Esta linda melodía andina En la voz, el canto El sentimiento de Anthony Murga Desde Calera, Palinacochas Ayacucho Si me ves borracho, no sientas pena por mi Si me ves llorando, ya no te burles de mi Yo mismo tuve la culpa, por enamorarme de ti Yo mismo tuve la culpa, por entregarte todo mi amor Yo mismo tuve la culpa, por enamorarme de ti Yo mismo tuve la culpa, por entregarte todo mi amor No te sientas culpable, si me ves embriagado, borracho en las cantinas Culpable soy yo, por haberte brindado mis sentimientos de amor sincero Sin conocerte bien Si estoy sufriendo, ya no te importa a ti Si así es mi destino, solo me queda morir Para que seguir viviendo, si nunca seré feliz Déjame seguir tomando, déjame que no vuelvas más Ya no te rías de mí, ya no te burles de mí La última copa, no más quiero tomar, por favor Ya no te rías de mí, ya no te burles de mí La última copa, no más quiero tomar, por favor Se sufre, pero se aprende ¡Antoni Murga! ¡Cántalo papá, cántalo! Estoy llorando, enamorado, por ti, amada mía Me siento solo, abandonado, sin ti, amada mía Quiero que vuelvas, ven a mis brazos Quiero amarte, quiero sentirte Acariciarte, amada mía Te pido de corazón Que vuelvas a mi lado Amada mía No puedo vivir sin ti Estoy tomando, llorando, sufriendo Yo no comprendo, tampoco entiendo Por qué, te amo tanto Solo le pido, adiós divino Que tú, regreses pronto Quiero que vuelvas, ven a mis brazos Quiero amarte Quiero sentirte Acariciarte Amada mía Solo en mis sueños yo podré tenerte Solo en mis sueños podré disfrutarte Seré consuelo de mi pobre vida Enamorado, triste, abandonado Solo en mis sueños yo podré tenerte Solo en mis sueños podré disfrutarte Seré consuelo de mi pobre vida Enamorado, triste, abandonado Échalo, güey Échalo, güey Esa guitarrita Robert Murga Con sabor Agrupación Cantarés del Perú Para bailar, para gozar Así, 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 así Música Música